Gocé una cumbre y la parte de la otra Vean ustedes los rostros, dicen un mundo, mucho más que las palabras El lenguaje corporal, mira como estoy yo allá afajado Mira mister, el se dio cuenta que más nadie aplaudía al lado de el Y mira como, ajá, eso, bravo Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia Ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta Hay nervios en algunos, mira, suspiran ahí, alguien suspiró Para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad Y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir Obviamente un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias O sea que yo sé que los presidentes desean y quieren El imperialismo y su plan se puso en marcha desde el inicio mismo de la cumbre Le correspondió disparar por parte de quienes proponen el ALCA Al primer ministro de Canadá, el señor Paul Martin Ya, ya él arrancó proponiendo el ALCA pues El objetivo del ALCA no es cuestión simplemente de que el hemisferio sea seguro para los capitalistas Más bien el objetivo es proporcionar oportunidades para nuestros trabajadores Y mejores bienes y servicios para los consumidores Debemos comprometernos aquí a completar nuestras negociaciones para un área de libre comercio en las Américas Un acuerdo que complementaría sin competir con una exitosa ronda de DOA Yo creo que entre, como somos iguales los países y coincido con el presidente de Canadá Y voy a utilizar un término muy argentino Patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos Es una cuestión absurda, casi anticultural Y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos Que el libre comercio, sin barreras ni obstáculos desalentadores Ha permitido auténticas y nuevas oportunidades de desarrollo Ya no solo el discurso, sino que ya él dice, ver, Panamá propone este párrafo Para que se incluya en el documento Y bueno, de ahí en adelante se abrieron fuego Pa por aquí, pa por allá, pa por aquí Y luego viene el presidente de los Estados Unidos El caballero Bush dio la orden Y si no la cumplían, él entendía, el mundo, es decir, él, el mundo soy yo Entendía que es que este colectivo no quiere avanzar Algunos ahí temblaron, yo le vi la cara a algunos Temblaron cuando el imperio dice eso Es claro que la sugerencia de Panamá es por lejos la voluntad del pueblo Así fue la invasión a Irak, la voluntad popular Esa es la democracia en la que ellos creen, ¿no? Ahí es cuando yo respondo, vamos a un referéndum continental A ver quién gana, ustedes o nosotros Una falta de respeto que sigan diciendo que son mayoría Hay una mayoría abrumadora de personas que creen que debemos seguir adelante Y grandes países que no quieren seguir adelante Pero si no lo ponemos claro El mundo va a presuponer que hemos abandonado nuestra búsqueda En pro del área de libre comercio de las Américas Gracias por su comentario Caballero, no se incluyó en el documento la propuesta suya Fue derrotado, caballero Knockout, gentlemen A medida que pasen los años, damas y caballeros Esta posición que nosotros tenemos va a seguir creciendo A nivel de gobierno, porque esa es otra cosa No olvidemos que aquí estamos hablando a nivel de gobiernos Cuando usted habla de las mayorías Me gustaría hacer un referéndum que recorra este continente Como los europeos hicieron acerca de la constitución europea Yo incluso quisiera saber la opinión Ya que estamos llegando a este nivel del debate Cuando nos enrostran en la cara que somos minoría Vamos a hacer una encuesta A ver cuántos canadienses votan a favor Y cuántos en contra de estas dos posiciones Vamos a hacer una encuesta A ver cuántos estadounidenses votan a favor y en contra Y cuántos dominicanos Y cuántos venezolanos Y cuántos colombianos Vamos, vamos a hacer una encuesta O mejor dicho, un referéndum A ver quién tiene la mayoría Pero nos estamos limitando a esta mesa Nosotros somos simples representantes de unos pueblos Miren, como el mismo Mr. Danger dijo Le dijo a Kirchner Bueno, no es fácil ser mi anfitrión Además de todas las molestias Que un país tiene que echarse encima Para recibir a tamaño visitante Cuánto gastaría Argentina Para hacer esa cumbre Y la seguridad Y allá tenían Bueno, tenían Tenían allá hasta un portaaviones No sé qué Aviones por todos lados Soldados, bueno Y unas manifestaciones Y hasta violencia hubo lamentablemente Que la condenamos siempre Oigamos al presidente De México Vicente Fox Vuelvo al tema Del acuerdo De libre comercio Continental Como un instrumento Práctico Que nos da La oportunidad de avanzar En el terreno De generación De ocupación productiva Y empleo Al igual que En la protección Del ingreso Y la calidad De desempleo Esos son cuentos Del pasado Mentira Mentira Compañero Ahí están los pueblos De la tierra Levantándose Y alzándose Además Derrocando gobierno No por el comunismo Ni porque hay un Chávez Y un Fidel Desestabilizando este continente Es la miseria Es la pobreza Es el hambre Que sigue creciendo Vean las cifras De la Cepal Y de muchas otras instituciones Serias De nuestra región He went Se fue Con el rabo Entre las piernas Por allá Por la puerta de atrás Vamos Chávez Compañero Sos un grande De verdad Toda América Te quiere Porque amas La libertad Pensamos Igual que Diego Nuestro segundo Gardel Que para salvar Para salvar a toda América Siempre hace falta Hugo Chávez Y Fidel Tres 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 Tres